Mejor entrenadora de Olimpiadas Especiales México 2015 y ella es... Janet Estefanicova. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Dale, dale! ¡Lo tienes que ganar! ¡Puja, puja, puja! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Estás muy distraída! ¡Patina, patina! ¿Ya ves que si pares? ¡Quieres escuchar! ¡Otra vez! Ver sus sonrisas, sus medallas que no tardan en colgárselos en el cuello es una satisfacción muy grande. Gracias y gracias a todos a ti, tu staff, por el trabajo que están haciendo con nuestros atletas. Y yo creo que de verdad ver la sonrisa de todos ellos es la satisfacción de todas las personas. Muchas gracias. Gracias.